¡Hola, hola, hola, youtubers y youtubers! Bienvenidos aquí al canal de SilverNatsPS3 Estamos en Ultimate Team con FCSilver Y bueno, como ya sabéis, nos quedan 3 partidos Son 9 puntos A 7 tenemos el campeonato del mundo La Copa No es el campeonato del mundo La Copa de la Primera División Y bueno, pues vamos a ir adelante La alineación, como ya sabéis, tengo la titular puesta Y vamos a tirar a ver que se haga lo más corto posible Yo os aviso ahora, si veo que el equipo con el que estoy jugando Me tarda mucho en impulsar estar a lo que es la media parte y todo esto Os cortaría la media parte, ¿vale? O sea, cortaría ese tiempo, ¿no? Que estamos de espera Y bueno, el chico juega con una 3-4-3 Y... Vamos a ver qué tal Espero que no lo meten mucha guerra Tiene buenos jugadores, como podéis ver Sahin, Lampard Tiene por allí a... A Walcott A Shavin A Checo Y bueno, gente muy rápida Gente muy, muy rápida Y esto es un problema Vamos a darle para adelante Bueno, aparte lloviendo Se me da fatal cuando llueve No sé por qué Pero bueno, vamos a ir a intentarlo al menos Acordaros que solo nos vale ganar o como mucho un empate Si perdemos Ya... Dejamos... Dejaremos ya esta liga y volveríamos a empezar otra Y haríamos ya un Road to... La copa, ¿no? O la permanencia Desde el principio Porque acordaros que esta os la hice Ya... Empezada ¿Vale? La hice porque muchos me lo pedíais Y ya os lo dije Es que tengo muy avanzado el Ultimate Team No sé qué Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para... Para hacer lo que vosotros me pidáis Y... Y lo que os guste Creo que sí Que a mí también me gusta, ¿eh? Grabarlo No os creáis que... Lo grabo desganas Venga Vamos a ver... Dame aquí un poco de presión Os he dicho que son muy, muy rápidos Que toquen algo Nosotros ya sabéis que yo soy de... Eh... Controlar mucho la pelota No me ha gustado nada ¡Eh, eh, eh! Venga ya Vamos A ver, venga Aquí Joder Cómo se coloca por delante de mi jugador Como si nada Mira, mira Uf Ya pensaba que ya la tenía allí metido Venga ya No me... Mira... Vale Uf Que para... Que para dónde iris Diráizod Dios mío Vamos a ver Vale, me ha vuelto a pillar Bueno, al menos Dios... No me ha hecho pupita A ver... ¿Dónde... Coño la centras? Es que... Manda huevos, tío Estoy tirando... Aquí al lado Y me la centra... Al fondo Es que si dices... Es que le has dado mucha fuerza... O sea... Vale, le diría... Bueno, lo entiendo Pero es que le da una mierda de X Es que... Si pulso menos a la X Se queda la plata muerta Vale... Uf... ¡Bueno! Esto es increíble Esto... Es increíble Esto es FIFA Pues nada... Vamos perdiendo Ya sabéis que si perdemos Se va todo... Al carajo Bueno, también otra cosa Que me había olvidado de deciros al principio No sé si habíais... Os habíais fijado Que tengo... 8500 monedas Así que... Cuando se acabe el partido Vamos a hacer... Os voy a dejar una apertura de sobre, ¿no? O... Estoy enfad de juego, creo A ver si... Os voy a dejar una apertura de sobre Para que lo veáis y... Y... Y podáis ver como... A ver si me toca algo, ¿vale? Un sobre de 7500 De promoción que hay Que son... Trece jugadores Y hay... Perdón... Trece artículos Y tres únicos Y bueno... A ver si... Nos da algo bueno Vale... Empezamos... Perfecto... Estos pases que van a la mierda Y vamos a poner presión intensa Y aparte de presión intensa Le vamos a dar... Ofensivo... A full Como... Como mi canal A full Fantástico... Increíble... Vaya golazo de Arsabing... Lo que yo entiendo es como lo ha podido... Pegar de allí... Teniendo a mi jugador delante... Y le ha pegado tan bien... Vamos a verlo... Porque quiero verlo repetido... Mirad... No... Vale... El tío nos ha pulsado la X... Vamos a... Road tu remontada, chicos... ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? En serio... ¿Por qué te paras? Venga ya, hombre... Venga ya... Es que se me van de largo los jugadores... No se... Es que eso era una falta... Pero de... De calle... Que si mago... Que si mago... Vamos a poner aquí... Al crack Joaquín... Ahí... Oiga... ¿Eh? Pues si parecía que iba adentro... Y... Como si se hubiera movido... Venga ya, hombre... Venga ya... ¿Cómo me la puede quitar sin... Es que... Sin hacer ningún gesto... Vamos pa'lante... Vamos... Joder... Ahí está, hombre... Vamos... Que bonita jugada, eh... Que bien trenzada... Aquí unos se lo tienen de currar... Y otros chutan... De donde chuten... Marcan... Es... Lo bonito de FIFA... Vamos a ver... Venga... Aquí hay velocidad... Suerte que tengo a Monreal... Que también es rápido... Venga... Ahí vemos la excelente intervención del guardameta... Vale... Ahí tú vete tirando por el suelo... Que ya voy subiendo... Mira... Pero qué mierda de pase es este, coño... Pero qué mierda de pase... Pase allí... Y ahora quizás... Mira... Pero si le ha dado un pase... Eh... Se ha acabado allí la ley de la ventaja... Cuando le ha dado el pase... Se ha acabado... No sé para qué continúa la ley de la ventaja abierta... Mira... Hombre... No puede ser, eh... Estoy yo por delante y no me deja hacer nada... La manda hacia atrás... Jugando con el portero... Vamos aquí... Venga equipo... Sé que podemos... Qué mierdas de pases... En serio... Estoy... Estoy indignándome... Estoy indignándome... De la puneta... Mierda de pase que me están haciendo... Mis cuatro... Mira... Venga ya tío... Venga ya... Venga chutas... Chutas que marcas... Uy... Es que esto es increíble... En serio... Tiene un rebote... Que se la queda allí en los pies y marca... Me pega un disparo... Desde el quinto pino... Y me marca... Mira... El jugador ese... Ni se inmuta... O sea... Le había hecho una pared... Y mi jugador se queda medio frenado... Medio parado... Como diciendo... Bueno... Ya... Si acaso ya correré... Dios... En serio... Mira tío... Es que es indignante... La mierda de pases que hacen... Ahí tío... Venga... Suerte que lo ha parado... Porque es que... O sea... Este... Sería capaz de chutarme todas las veces así... Y marcarme... Todas las veces... El saque de córner... Es inofensivo... Balón para el rival... Balón para el rival... Entrega la pelota para soldado... Juanfran... Vamos para arriba hombre... El centro es buenísimo... Vamos ya... Ya ha rematado... O sea... Estoy por delante y ha rematado... Una mierda... Estoy yo por delante y casi no he podido rematar... En serio... Y ellos rematan cuando están por detrás míos... Es que es increíble... Vamos... Vamos... Esto va rápido... O sea que... Vamos a ver si... Vamos bien... 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 Aquí como vemos... El chico... Solo busca la velocidad... Y chutar en diagonal... Mira... Mira... Es que es increíble... Lo habéis visto... Que ha hecho mi jugador... Será saque de banda... Lo intercepta... Lo intercepta... Lo intercepta... Los habilidades respiran... Joaquín... Sus compañeros... Pero por qué se mete para él... Es que... Tío... Estoy tirando en diagonal hacia... Hacia portería... Pero no... No hacía él... Vamos a ver en qué acaba... Tiene pinta de gol... Perfecto... Esto también es lo que más me gusta... Es que cualquier despeje... Siempre cae... A sus pies... En cambio... Ellos la despejan... Y no me caerá nunca a mí... Nunca tengo ningún jugador... Que le caiga... Delante mío... Nunca... Nada... 3-1... Vamos a perder... Vamos a dejar aquí la liga... Porque es que ya me tiene... O sea... Hoy... Mira... Es que es... Cualquier despeje... Siempre les cae a ellos... O sea... No tendré yo un defensa mío... No... Tengo allí la presión intensa... Para nada... Me... Ya... Me tiene... Me tiene cabreadillo... Y mira... Mirad... Un despeje... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Suena el silbato... El árbitro... Fuera del juego... Tío... En serio... En serio... Que es que... Vamos... Otro... Cómo no... Cómo no... O sea... Está mi portero tapando otra portería... Y se la mete tan... Súper fácil... Cambio ahora... Si... Si yo tengo una oportunidad... Vais a ver que el portero suyo... Me la va a parar... ¿Por qué? Porque... No sé... Son cosas así... Del FIFA... O sea... Todo el mundo chuta perfecto... Menos nosotros... O sea... Menos yo... Es que quiero verlo... Porque... Mira... Cómo se la tira por el... Por delante... O sea... Por el morro... Pero qué cojones haces... O sea... Es que tendrías de verlo... Tengo el... El analógico mirando hacia atrás... Tengo el analógico mirando hacia atrás... Y me da... Es... Nunca puedo rematar bien... Despe... Habéis visto el despeje... No ha caído a mis pies... Ha caído a sus pies... Como todos... Los despejes... El jugador... Mmm... Mira... Es que... ¿Por qué? Es que es increíble... ¿Por qué se va el jugador hacia otro lado? Es que no lo entiendo... En serio... No estoy entendiendo nada... Joder... Le pongo el pie... Y la acaba teniendo él igualmente... Da igual... Hombre... Un despeje que llega a mí... Hombre... Qué guay... Pero claro... Fatal... Vamos... 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 Que raro... Que haya marcado... Gol... 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 Vamos a ver si podemos remontar... Pero es que lo veo imposible... Porque me da... Me tiene muy cabreado... Y cuando me pongo así... No... No doy una... No doy una... Menos en 4-2... Buen pase... La defensa tendrá que emplearse a fondo... El balón sale por la línea de córner... Balón para el rival... Mete... ¿Ves como siempre los despejes llegan hacia ellos? Es que... Lo que más me... Me flipa... Es que se puso a correr... O sea... Me hizo el gesto como... Que estaba corriendo... Y el tío coge y se para... Cuando yo ya había hecho... El... El... El pase... O sea... De que me sirve... Intentarme anticipar... Si te paras... El pase es maravilloso... El... 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 Lo entiendo... De verdad... No lo entiendo... Vamos a hacer la jugada ensayada... Que va tío... Que va... Y... Ya habéis visto que la barra no estaba suficientemente llena como para meterla... Tan lejos... Os lo digo... Que... Son cosas que no... No logro entender... Por qué FIFA... Hace... Estas paranoias... En serio... De negro... Vamos... Vamos para arriba... Ay... ¡Dios mío! Dios mío... ¡Que asquito!.. ¡El conño! Están llamando a la puerta ahora Mirad, venga ya Señores, tengo que hacer un pause Después de la pausa Continuamos Que va, imposible que yo remate allí Me han dejado un jugador tocado Esto es increíble, de verdad Esto es increíble Falta donde, porque yo no lo sé Aquí, venga ya Vale, esto es increíble El último hombre Vaya Puñeta Claro Lo que es que aquí nos chupamos el dedo Mira tío Mira, mira, mira Esto es increíble Aunque le metas el pie Siempre la cogen ellos Siempre Esto es increíble Esto es increíble Venga ya Venga ya Es que es imposible En serio Es imposible jugar con gente Que te hace esta mierda Porque es una puñetera mierda Que te chuten como te chuten Te marcan golazos O sea, da igual Que tú lo intentas Y lo intentas Y nada Sacas al portero Y te lo Se te lo pasan como les da la gana Ya queda nada Es que es increíble En serio Es increíble Pues nada amigos Aquí se acaba Vamos a ver Como se abre el sobre Y hemos perdido Así que Nos quedamos en la misma liga Y el siguiente será Road to the Liga Hasta la próxima amigos Y bueno Estamos aquí en la tienda Como veis Hay esta nueva promoción Vale Y con que tengo 16.000 Por haberme mantenido en la liga Nos daban 6.000 y pico Creo Casi 7.000 monedas Vamos a comprar dos sobres Así que Vamos a ir A ver que nos dan el primero Vale Os cortaré yo Lo que haga con cada jugador O lo que sea Coné Como jugador Más bestia Veis Coné Un 4.1.2.1.2 Jefferson Volta Y luego pues Tarjetillas Y esta adicción Bueno Y aquí compramos El segundo sobre Vamos ahí Y nos dan No lo he leído Dren B Vamos a ver Bueno Más jugadores Guillerme Es el mejor Y De Marcos En 4.3.2.1 Medio centro Pues no está mal De Marcos Medio centro Vamos a ver Si nos sirve Y Repetido Este entrenador Pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente Episodio Hasta la próxima